El gobierno bonaerense convocó a dos audiencias públicas para analizar una suba del 33% promedio en los peajes de las rutas que van a la costa atlántica y de la autopista Buenos Aires-La Plata. Mediante la resolución 242 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicada en el boletín oficial, la provincia invitó a la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima, a UBASA y a los usuarios del Sistema Vial Integrado del Atlántico, a la audiencia pública que se desarrollará el próximo 19 de marzo en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. El día 20, en tanto, se celebrará otra jornada para analizar incrementos en las cabinas de la autopista Buenos Aires-La Plata. A UBASA, que asumió en diciembre de 2016 la operación mantenimiento y explotación del denominado Corredor del Atlántico, propondrá una suba de tarifas del 33% promedio. La actualización planteada obedece al aumento de costos y a un plan de inversión en materia de obras. Se mantendrá el descuento del 10% para quienes viajen con telepase en Autopista Buenos Aires-La Plata. Actualmente, el precio del ticket para un automóvil de dos ejes en horas no pico en las estaciones de San Borombón y Maipú de la Autovía 2 y el peaje La Huella de Ruta 11 es de 90 pesos. De aprobarse el incremento, esos boletos pasarían a costar cerca de 120 pesos.